Vamos de compras. Video completo. Niños, ¿no quieren ir a la tienda? ¿Ustedes tres? ¡Sí! 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 Agustín, tú vas primero. Jorge, tú también. Miguel Ángel, tú te vas hasta atrás. Ok. En el carro. ¡Ay! ¡Jorge! ¿Qué pasó? Ay, ¿te gustaría venir con todos nuestros amigos? ¡Ajá! Sí. Diez minutos más tarde. Ya llegamos. Ok. Listo. Ahora a ver. ¡What! ¡Ah! Unos audífonos. Muy nuevos. ¡Mamá! ¿Me puedo comprar esto? ¿Estos audífonos? Claro, pero primero mira cuánto cuestan. ¡Seis dólares! ¡Ay! Te vas a gastar todo tu dinero. No importa. Eso era lo que siempre esperaba. ¿Por qué? Porque yo, de verdad, tengo seis dólares. Tengo. Yo sí tengo dinero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 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 Cinco. Y, por supuesto, el que nunca puede faltar. El... Seis. Entonces, aquí están. Soy muy rico. No tan rico. Como de tu locura, si Jorge toscano. Bueno, vamos a poner esto. Me voy a comprar. No, ahí veo a Bram. Está Bram comprando ni Stephanie. Ay, no. Disimula, disimula. Que no me vea, que no me vea. Ah, voy a fingir que estoy contando cuántos billetes tengo. Uno. Dos. Ay, no, no, no. Ahí ya casi viene, ya casi viene. Va a pasar junto a mí. A ver, tengo uno, dos. Ja, ja, ja. Vean a ese menso que no sabe contar. Ja, ja, ja. Cállate, Bram. ¡Pah! ¡Au! Eso no se le hace a los niños de compra. Yo soy el más bonito. Cállate, te crees el bonito. Bueno, no te quiero volver a ver en la vida. Ajá, al menos que yo soy inglés y tú no. Solo sabes español. ¡Ah! Ajá, aquí ya traigo mis audífonos. Ajá. ¿Por qué después te pasa? Ajá. Aquí tengo... ¡Dulces! No, 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 no. ¿Cómo que dulces? No. No, Agustín. No vas a comprar dulces. ¡Ay! Dije que no o si no ya no eres el consentido. Ok. Ajá. Todo el tonto Agustín. Agustín es el consentido y Jorge no es. ¡Ay! ¡Mamá! Yo y Jorge vamos a verlos a las laptops. Ok. Con cuidado. ¿Van a ir? Yo voy con ellos. Voy con ellos. Mamá. Yo debo ir con ellos. Ok. Ve. ¡Ay no! Yo no me lo... Yo no me lo voy a llevar. En la tienda de laptops. ¡Ah! ¡Ve! Mira esta bonita laptop. Ajá. ¡Ah! Sí. Esto me gusta. Sí. Cuando ya vamos a pagar. ¡Toma tu dinero! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!